Ante la preocupación de los habitantes del sector de Lagos del Palmar, el ingeniero Luis Fernando Surmay, funcionario de la Secretaría de Infraestructura, dio un parte de tranquilidad afirmando que a más tardar mañana jueves, la situación que se presentó ayer martes con los cables sería solucionada. El poste había quedado en una zona en donde estaba estorbando para el tránsito de las personas y los vehículos. El poste, hasta el día de ayer, se realizó el retiro del poste y la instalación de un nuevo poste en un lugar ya mejor ubicado. Lógicamente, por el momento se está esperando a que el concreto con el que se fundió el nuevo poste, para poder realizar el tensionamiento de los cables y la instalación de tantos cables de energía como los cables de teléfono, de internet y de los demás cables que vienen en el poste. Otra de las denuncias de la comunidad es la afectación de las viviendas. Ante estas inconformidades, el funcionario explicó qué ocurre y solicitó un poco de paciencia. Son viviendas que se encuentran en una zona de alto riesgo, son viviendas que estaban en la ladera del talud. Entonces, pues, al realizar las obras, pues, lógicamente, por las obras como tal, se vieron un poco afectadas, pero son casas que, ahorita que se finalicen las obras, son las primeras las que van a ver beneficiadas en una primera instancia, porque, pues, se le está haciendo un muro que va a quedar muy cercana a estas viviendas. De todas maneras, antes de iniciar las obras, se realizaron actas de vecindad en donde se verificaron el estado de las viviendas. Con estas actas de vecindad se van a revisar nuevamente y se van a hacer las reparaciones que hayan en el caso por hacer. El funcionario afirmó que para el desarrollo del proyecto hubo la necesidad de pedir una adición presupuestal, razón por la cual las obras se han extendido, y que otro de los motivos del retraso ha sido la época de lluvias.